hasta dónde está dispuesto a llegar el amor de una madre cada hijo que llega a este mundo sin duda se vuelve una nueva ilusión y alegría para una madre y es que de inmediato se crea una expectativa que será mejor que tú e incluso sólo quieres que te llene de orgullo sin embargo no existe un manual donde te expliquen cómo manejar cada situación difícil y cómo afrontarlo pero hoy karina ha logrado ser un gran ejemplo debido a que lo único que hizo fue amar por completo a su hija aunque hoy lo llame hijo karina esta artista venezolana en el 2005 tuvo un segundo motivo de felicidad luego de que dio a luz a su segunda hija llamada hannah convirtiéndose así en la pequeña consentida pero con el paso de los años karina empezó a evidenciar comportamientos muy raros en su princesa tales como querer vestirse como niño y jugar tipos de juego sólo para niños creyendo que esto se trataba de algo del momento sólo lo dejó pasar pero su hija hannah le confesó que era un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer ante esto la cantante y el padre de la nena se dieron a la tarea de apoyarla durante su transición de género y fue así como desde el año 2016 karina dio a conocer al mundo que su hija se sentía hombre y que a pesar del que dirán lo único que importaba es que ella fuera feliz razón por la cual la ayudaron y apoyaron durante su transición de género el cual duró exactamente siete años donde se enfrentó a varios tratamientos médicos para poder cumplir su sueño de ser hombre esto implicó cambiar su apariencia física y su modo de vestir pero eso no fue lo más fuerte porque trabajar en su organismo trajo cambios irreversibles pasando de la princesa hannah a un bello sander en el año 2019 la intérprete reveló que a sander le practicarían modificaciones más profundas que le causarían el crecimiento de barba bello ensanchamiento de quijada y voz grave y para el año siguiente la cantante anunció que habían decidido congelar los óvulos de su hija para un futuro poder tener hijos propios y hoy con 19 años de edad es así como actualmente luce sander con una apariencia totalmente varonil y hermoso a la vez y es que ahí donde ven la venezolana todo el tiempo la llaman suegra por el guapote hijo que tiene ahora por otro lado karina confiesa que no fue fácil la transición pero que un amor de madre no tiene límites por lo que se encuentra orgullosa de lo que ve en sus ojos y a su vez asegura que lo único que ella le importa es que sus hijos sean felices y es así como hoy sander lleva una vida en familia envidiada por muchos siempre rodeada de amor y alegría pero sobre todo de aceptación porque hoy sus padres lo aman tal cual como es